Música El gallo guiro llegó al gallo guiro, el gallo guiro para 11 de noviembre El gallo guiro llegó al gallo guiro, el gallo guiro para 11 de noviembre ¡Oye, gallo nuevo! Y la yata también ¡Yáhu! ¡Yáhu! ¡Oye, gallo nuevo! El gallo guiro llegó al gallo guiro, el gallo guiro gozando en carnavales El gallo guiro llegó al gallo guiro, el gallo guiro gozando en carnavales Música ¡Para mis hijos! ¡Yurali! ¡Yzantri! ¡Córreme bien en los carnavales, mi hijita! Música ¡Oye, gallo guiro! ¡Ayú! ¡Y desint parte! ¡Zubo Booba! ¡Muy a��kiej desde! ¡Venga con losadores, ayúdame! ¡Muy a las bailaritas! ¡Yáhu! ¡Ayúdame, gallo guiro! Música ¡Yáhu! Música ¡Dállame, gallo guiro! ¡Suscríbete al canal!